Hola a todas, hola a todos, bienvenidos y bienvenida a este espacio que es el espacio de jornadas de puertas abiertas, que es un espacio para conocer un poquito más de qué se trata la carrera, un poquito también en cuanto a los requisitos y cómo va a ser todo el ciclo de ingreso, de nivelación. Me presento, mi nombre es Nair Pesco, estoy trabajando junto a Virginia Miranda en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Escuela de Nutrición. Hay un poco nuestras funciones, acompañarlos y acompañarlas a lo largo de toda la carrera, ingresan hasta que se ingresan, por cualquier inconveniente o también por cualquier propuesta que quieran hacer para que lo podamos trabajar juntos. Así que, bueno, estamos con la presencia de la directora de la escuela, con la secretaria académica y también del ciclo de ingreso de la carrera, con Silvana de Pacho de Alumnos, con la vice directora, con el AVID y los chicos del centro estudiante que ahora van a estar compartiendo algunas palabras con todos. Así que, bueno, dejo la palabra a Álex. ¿Te importamos? Ahí está bien, porque... Bueno, darles a ustedes la bienvenida a este espacio, totalmente, sin duda para todos todos ustedes, debe ser momentos de gran incertidumbre, momentos de tomar decisiones, de encontrarse con información que sumen a este proceso. La escuela de institución, como estábamos un poquito más informalmente mientras ustedes siguen llegando, la escuela de institución por la parte, desde lo institucional, está incluida como una actividad académica, dentro de la comunidad de ciencias médicas y dentro de la Universidad Nacional de Córdoba, este espacio que para ustedes era un espacio de formación académica de la carrera que he visto para ejercer en el futuro. Sin duda, hoy les darían muchas preguntas y estos espacios claramente están al fin de que ustedes puedan aprovechar y solver la mayor cantidad de dudas, de dudas que necesitan tomar la mejor decisión. Así que, lo tengo con el equipo a cargo de la coordinación de la doctora Mariana Lacri, para que puedan comenzar a conocer un poco más específicamente lo que es la propuesta y el comienzo que signifique ingresar a la Universidad Nacional. Gracias, Ale. ¿Se escuchó bien ahí? Bueno, bienvenidos a todos. La verdad que volver a las aulas para nosotros es sumamente importante. Desde el año pasado no hemos vuelto, así que podamos hacerlo en el ciclo. Aún la modalidad, no sabemos si lo estáis diciendo virtual o presencial, pero todo cambio o modificación que hagamos, nosotros lo vamos a transmitir a través de la página oficial de nuestra escuela de educación. ¿Sí? Mi nombre es Mariana, como dijo la directora, formo parte del equipo del ciclo de nivelación. Somos nueve docentes que los vamos a estar acompañando. Por eso muchas veces dicen, ¿cómo es el ciclo? El ciclo se cursa, el ciclo de nivelación es la primera asignatura que ustedes tienen de la carrera. Desde el momento que se inscriben, que ya se van a contar, ya son alumnos de nuestra carrera. ¿Sí? Por ende, van a recibir toda la información y van a tener clases todos los días. Van a hacer las clases, vamos a empezar el 3 de febrero. Toda la información de fecha, los horarios los vamos a comunicar, así que quédense tranquilos. Nosotros el 3 de febrero empezamos con las clases y van a tener. Las asignaturas son química, biología, introducción a la nutrición y alimentación, que es bien propio de la carrera, y estrategias de aprendizaje. Estrategias de aprendizaje, el objetivo es ayudarlos a estudiar. ¿Sí? Porque a lo mejor estudiar 4 o 5 cosas del secundario van a pasar a estudiar libros, manuales, un poco más complejos. Entonces la idea es que ustedes tengan el material que va a estar disponible a partes de inscripciones. Este material se actualiza todos los años. Ustedes pueden tener ese material y venir a clase ya con el material leído o la unidad que va a dar la docente ese día y en el aula sacarse la pregunta. ¿Sí? Los docentes están para eso, les van a dar clases, les van a explicar, pero a la vez son los que hacen los exámenes y realizan todo tipo de consultas. Como dije, en febrero y marzo se cursa. En cuanto a la evaluación, nosotros tenemos una evaluación final que es integradora. ¿Qué manejan en multiple choice? Bueno, de esa modalidad es que van a tener preguntas de las 4 materias que forman parte del CIR. Se aprueba con el 60%. ¿Sí? Bien. Si usted le va mal en esa evaluación, tienen un recuperador. ¿Está claro? Otra oportunidad para poder ingresar en la casa. Pueden ingresar aprobando el 60% o pueden ingresar y promocionar cuando aprueban el 70% del examen. ¿Qué quiere decir promocionar la materia? Quiere decir que no rindo el final. No rindo el final del ciclo y directamente empiezo a pasar el primer año. Tranquila. ¿Sí? Tranquila. En el caso de que aprueben con el 60% hasta el 69%, tienen que retirar el examen final. Pero ese examen final lo pueden retirar en todas las fechas de examen que dispongan a la carrera. No hace falta que vayan inmediatamente. Pueden empezar a cruzar el primer año. ¿Sí? Y en el caso de que no aprueben ni la evaluación ni el recuperatorio, son alumnos libres. No es que pierdan la chance de entrar a la carrera. Tienen en marzo, julio y noviembre tres fechas para rendir el examen final, pero lo tienen que aprobar con mayor porcentaje. ¿Sí? O sea que, si les va mal en el primero, sigan adelante. No, no se sientan mal porque tienen más oportunidades. Si realmente el deseo de ustedes es ser un futuro licenciado de nutrición, pues están en el lugar borracho. ¿Sí? No tiene costo en la carrera. ¿Sí? La universidad es libre, gratuita, pública. Lo que sí tienen que pagar es la credencial, que es la libreta de estudiantes que ustedes van a disponer de a partir de ahora, de toda su carrera, que tiene un costo de 750 pesos. Eso sí. Y aquel que es recursante, que luego ya se inscribe en otros años y ya la ha abonado, no la tiene que volver a abonar. Y el material no es obligatorio. Nosotros siempre ponemos referencias bibliográficas para que ustedes con las clases también vayan pudiendo estudiar, pero lo pueden comprar. El costo creo que era 1.400 pesos, no lo recuerdo muy bien, pero toda esa información va a estar, una vez llegado el cronograma de inscripciones, van a pasar con toda esa información. ¿Sí? Creo que no me olvido nada. Comenzamos, sabemos que algunos vienen del secundario, otros han elegido otra carrera y ahora el secundario, otros realmente a los 30 años han decidido estudiar una carrera universitaria. Son todos bienvenidos y el ingreso tiene en cuenta eso. ¿Sí? Entonces empezamos desde cero, desde cero con biología, desde cero con química, pero es muy importante que ustedes lean el material, vengan a clase, para también estar informados si hay cambio de horario, si a lo mejor cambia una asignatura por otra, ¿sí? Y a través de esta virtualidad hemos adquirido el aula virtual, esta plataforma, el aula virtual en donde vamos formando algunas clases, pero va a depender mucho de la modalidad que hacemos el año que viene para el curso de niños. ¿Sí? ¿Sí, Clara? ¿Alguna duda? En cuanto a fecha y demás, fechas de exámenes todavía no las tenemos, donde para lo mejor en el futuro vamos a ver qué sucede, pero toda la información siempre la informamos con quién. Así que, bueno, bienvenidos a todos. El mail de consultas también siempre está habilitado, porque a veces hay dudas puntuales y no es la duda de todos, entonces si ustedes no quieren llegar por ahí, no hay ningún problema. El ciclo sí, se tiene que aprobar para poder ingresar a la página, pero no es eliminatoria, esa palabra no la usamos, ni de la duda, ¿sí? Con el examen es para... Bueno, mi nombre es Silvana, yo estoy en la parte administrativa, y un poquito les voy a explicar muy brevemente cómo va a ser la inscripción este año. Este año tenemos algo distinto, que es un formulario, supongo que habrán escuchado los formularios Drive, ¿no han escuchado? Bueno, es un formulario donde tienen que ir colocando, digamos, que tienen distintos ítems y son obligatorios. ¿Para qué son obligatorios? Para que no se les vaya el formulario y no lo hayan enviado completo. Entonces, sí o sí, hasta que no esté todo completo no lo van a poder enviar. Pero, bueno, esto tiene... Este año hay como una diferencia. Tenemos un formulario que va a ser para extranjeros, no sé si hay algún extranjero acá en el grupo, ¿no? Bueno, uno para extranjeros y uno para argentinos. Tengo la constancia de pago de la credencial, que como que acá Mariana está enigreta, si ya la voy a hablar en algún otro momento, nos ponen en comprobante. Y para los que son nuevos, los que nunca se inscribieron en la universidad, acá tenemos esos casos, algunos se inscribió, nunca se inscribió. Bien. Van a tener que completar una ficha que se llama ficha catastral. Ahí va a estar el link. Ustedes van a ingresar y la van a completar. Eso sería para el caso del que nunca se inscribió en la universidad. Luego tenemos el caso de los alumnos que se inscribieron en otras carreras. ¿Sí? Tenemos tres casos. El que no se inscribió nunca en la universidad, el que se inscribió en otras carreras. Entonces, no tiene que hacer la ficha catastral, solo tiene que elegir entrar a Guaraní, elegir la propuesta de nutrición y completar el formulario. Y luego está la tercera opción, que son alumnos de nutrición, que no pudieron ingresar años anteriores y ahora deciden dónde inscribirse. ¿Qué más? Bueno, es muy simple si se sigue y uno lee los… Ah, bien, bien. Bueno, la respuesta no va a ser ahí en inmediato, digamos. Si nos mandan el formulario, tienen que tener presente que son muchísimos los que mandan juntos, así que vamos a tener siete días aproximadamente de demora, pero que les va a llegar un mail donde va a estar la inscripción y les va a decir que se ha inscrito correctamente. Si hubiera algún tipo de problema con algún alumno que enviese ese formulario, la misma gente que estaba encargada de la inscripción se va a comunicar con ustedes para solicitarles lo que esté faltando, digamos, o algo que no se entende. Algo importante a tener en cuenta, la gente que tiene que hacer ficha catastral, la ficha catastral, una vez que ustedes la terminaron de completar y la imprimieron, no deben tocarla, no deben ingresar nuevamente, porque eso genera un código QR con distintos numeritos y esos numeritos se van modificando a medida que van ingresando. Entonces, si ustedes terminan de hacer ese paso, me envían todo el formulario y luego, por ejemplo, quiero ver qué funciona y entran, se modifica el número y no las vamos a poder escribir, ¿sí? Eso es como para tener en cuenta. Sí, la idea es que lo hagan tranquilos, hemos hecho bien el instructivo para que lo entiendan, no se equivoquen, no se altere, es algo nuevo para ustedes. Esta ficha catastral que dice Silvan es la ficha de preinscripción, ¿sí? Se ingresa a un sistema guaraní que es nuestro sistema informático en donde va a estar toda su actuación académica. Entonces, es sumamente importante que pongan los datos correctísimos, ¿sí? Lo que necesitamos es que siempre usen el mismo mail, porque les va a pasar, ay, no me llegó el mail, y tiene que ver con eso, con los diferentes mails que han usado. Después, ustedes, una vez que están inscritos, van a poder hacer el usuario UNC. Y solamente van a usar ese mail, ¿sí? Es a donde ustedes van a poder, les va a llegar los mensajes de todos los docentes, de los administrativos. Pero necesitamos que, nosotros les vamos a poner en la página, el paso por paso, para que lo hagan tranquilos. Tengan primero, junten toda la documentación que necesitan, que es la ficha catastral o esta ficha de preinscripción, ¿sí? Para el alumno nuevo, y el que ya la cursó, ya lo tiene. Y lo que necesitamos es el certificado de finalización de estudio, que está por finalizar, o el certificado de alumno regular, aquel que todavía no le entregaron nada en la escuela, que está en sexto año. Si les recomendamos, la universidad es libre, puede ingresar cualquier persona. Pero tengan en cuenta que si tienen muchas previas, ¿sí? O materias para rendir, para terminar sexto año, a veces se dificulta los turnos que les da el cole con nuestros turnos, ¿sí? Hay una fecha límite que ustedes tienen que entregar su certificado analítico que no adaudan más de ellas. Y a veces, no lo logran entregar, porque aún no han dado fechas de exámenes en el cole. Sí. Para los programas mayores de 25 años, ¿desde qué programa le va a mandar la nota, no sé? El programa mayores de 25 años sin secundario completo, que usted se inscribió en la… o sea, la universidad tiene que rendir. ¿O ya rendieron? No. Bueno, ¿aprobaste? Sí. Bueno. Ellos nos mandan el listado de los alumnos aprobados. Quedate tranquila con esas buenas penicilaciones. Bienvenido, entonces. Así que, bueno, eso les queríamos decir en realidad. Todos los requisitos, traten de ser extraño para terminarlo bien, de no deudar todas las materias importantes también. ¿Sí? Para introducirse a la vida universitaria plena. Una vez que tengan toda la documentación, empiezan los pasos tranquilos. Traten… Yo sé que a lo mejor en el celular es más fácil a veces. Traten de sentarse frente a una cómpu, donde pueden ver toda la pantalla completa y donde pueden ir cargando toda la documentación. Si no cargan toda la documentación, ese formulario no llega a nuestras manos, por ende, no se culpina en la inscripción. ¿Sí? ¿Estamos? Quisiera agregar. Sí. Creo que estaba recordando. Son las fechas, chicos. Este año vamos a comenzar la inscripción antes de lo previsto de otros años, que va a ser el 17 de noviembre. El 17 de noviembre comenzamos hasta el 26 de noviembre con todos los que sean recursantes. Es decir, alumnos que ya se inscribieron en la universidad, en otra carrera, o alumnos que se inscribieron en la Escuela de Nutrición y van a cursar nuevamente. Hasta el 26, del 17 al 26 de noviembre. Y desde el 27 de noviembre al 10 de diciembre, todos los alumnos nuevos. Es decir, que nunca se han inscrito en la universidad y deciden hacerlo. ¿Sí? Tengan en cuenta eso las fechas. Y con respecto a lo que decía Mariana, en el tema de las materias, las personas que están debiendo materias o quedan por materias adeudando, tienen que rendir antes del 30 de abril, esa es la fecha. ¿Sí? Así que se les complica un poquito si tienen que estar rindiendo y haciendo el cursillo y cursando, digamos así, y traten así de no llevarse muchas materias. Por ahí se levantó la mano. Sí. Bien. A ver, entiendo que estás cursando en la Universidad de Salta. Bien. ¿En qué año estás? En 4 años. Bien. Podés pedir un pase. Si tenés segundo año aprobado completo. No tenés sanciones. Tenés más de 6. Bueno. Bueno, después te lo explicamos y podés tener la posibilidad de hacer un pase. No. En realidad, en tu caso, pedís un pase de universidad a la Universidad Nacional de Córdoba. Es otra serie de requisitos. Bueno, yo te doy el mail de la Secretaría Académica que es ahí donde tenés que comunicar. Pero sí, las fechas no son las mismas que un alumno nuevo o un recurso. ¿Sí? Bueno. No sé si alguien tiene alguna otra duda o algo que quiere comentar. De Salta. ¿De Salta, ya habéis una kurva en la universidad? ¿Aca nunca te inscribiste? No. Te tenés que inscribir Real de 0. Si vos tuvieras a lo mejor alguna asignatura aprobada en Salta, vos tenías que inscribirte al ciclo, rendir y aprobar una vez en el primer año, o despedir las equivalencias de las asignaturas que rendiste así. Pero, como no es tu caso, te inscribís como un alumno nuevo. Bueno, ¿alguien más? Que quiera que tenga alguna duda. ¿No? Bueno, no sé decir si... Bueno, nosotros empezábamos a comentar las luchas generalidades de la carrera en sí, y ahora estamos muy enfocados en el ciclo de nivelación, por supuesto que es el primer paso. Pero bueno, está bueno que conozcan que, primero, que la carrera es una habilidad presencial, y eso a veces ahora en la virtualidad suele generar un poco de insolidumbre, sin polidumbre o no, pero siempre se va a primar la presencialidad, ¿sí? Primero que nada. Después que la carrera dura cinco años, suele extenderse un poquito más por los finales, hay muchas materias correlativas, que quizá en correlativas significa que tenemos que ir aprobando una para poder forzarnos y seguir. Y bueno, después también que tenemos al final de la carrera prácticas preprofesionales, que eso nos prepara para el mundo laboral, digamos. Así que está bueno que sepan de que hay combinación entre estas materias teóricas y también ya la práctica preprofesionales. Y la carrera finaliza con lo que llamamos tesis de SINA, que en realidad es una simulatura más, seminario final se llama, y bueno, ustedes eligen ahí un tema de investigación, se buscan datos, se recolectan datos, y bueno, después estudian todo eso que reconectamos para ver los resultados, ¿no? Eso está bueno porque es también un primer acercamiento a lo que es la función de investigación que podemos hacer, ¿sí? Eso como en términos generales es la carrera. Después comentarles que, bueno, en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles nosotros trabajamos a la par con una tutora docente que es de Secretaría de Asuntos Estudiantiles de Universidad. Ella, María se llama, ella está muy cercana siempre a cualquier estudiante que tenga alguna situación particular, puede ser de capacidad, por ejemplo, que tenga hijos, hijas a cargo, que necesite trabajar, que necesite becas, bueno, varios, tenemos varios programas en la SAE que los va a ayudar a ustedes para ingresar primero. También, fíjense ahora cuando puedan, cuando puedan, muy bien, que ahí vengan para ingresar desde 2022, para quien pueda inscribirse y que lo hagan. Y bueno, siempre tratamos de que por todas estas causas no sean un impedimento para que ustedes continúen en la carrera, ¿no? Por eso eso es un trabajo central en la SAE, también para que consideren tenemos deportes en la URC, bueno, en situación de un poco le podemos dar igual que otras respuestas hay. Pero bueno, para que sepan que la universidad no solamente es el ámbito académico, que por ahí es lo primero que pensamos siempre en eso, sino que también se puede trabajar en proyectos de extensión para salir al terreno, del barrio. También podemos trabajar en la parte académica para ayudar a mis alumnos, también podemos entrar en proyectos de investigación de la carrera. Sí, está buenísimo porque desde la misma posición de estudiante ya se puede hacer muchas cosas, ¿sí? Para que lo vayan pensando y que vayan abriendo un poco la cabeza de que esta experiencia de estudiante debe ser más que solamente las otras aulas. Sí, eso está muy bueno que lo vayan pensando y se vayan pensando en esa situación ustedes. Nada, eso como para el pantallazo general de la universidad, nosotros estamos siempre a disposición para los que consulten y también ahí tenemos al centro de estudiantes que son parentes, que todavía están estudiando y pueden ser los que también todos los que tengan. Nada más, gracias. Bueno, bienvenida, bienvenida. Yo soy Mika, del centro de estudiantes, somos el mate de estudiación. Yo estoy en primer año, así que recién entro. También entré en pandemia con ustedes, así que bueno, entiendo por ahí las preocupaciones, los envíos que pueden llegar a tener. Y bueno, nosotros queríamos decirles que estamos a disposición para lo que necesiten, dentro de sus redes sociales, en el Instagram siempre estamos respondiendo las preguntas, las dudas. Armamos grupos de WhatsApp para que se puedan comunicar entre ustedes, sacan sus dudas ahí, también bueno, pasa la comunicación oficial que sale por parte de la escuela. Y bueno, una vez digamos, dentro de la carrera tenemos varios programas, varios proyectos, puertas, tenemos los mandos saludables, tenemos los deportes. Entonces, donde vamos a los chicos de todas las facultades de ciencias médicas, digamos, a, con más modo de recreación, a saber un poco conocerse. Bueno, son espacios importantes, tenemos áreas al aire libre, también se van a ocupar un guillaco. Y bueno, nada, siempre estamos para acompañarlos en lo que se pueda, a dar una mano y bueno, nada, es que mucha suerte. Bueno, 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 este, no sé si alguien quiere decir algo más. Yo agrego nada más, por último, que recuerden que los dos canales que tenemos en comunicación ahora en la virtualidad, es la página de la escuela y la página de Facebook de la escuela que es pública, o sea, que no hace falta tener un usuario para poder ver la información y los correos electrónicos. Y por el momento no se está haciendo atención presencial para que no se vengan, digamos, a acá a la escuela. Y esas son las vías de comunicación en donde se van poniendo, ya están las fechas, están los requisitos de ingreso para que vayan viendo lo que necesitan. Así que en la página de la escuela, en la parte que dice ingreso 2022, ahí está toda la información y también están puestos los correos electrónicos en los cuales pueden consultar. También está la página dentro de la escuela, la página de la SAE, de la Secretaría de Hacienda y Estudiantes, donde también se va poniendo esta info sobre las cuestiones generales que comento hoy aquí. Así que animen a explorar la página, si antes de preguntar, las dudas que surjan, la buscan en la página y si ahí ya no las encuentran, mandan la consulta. Pero a veces muchas de las consultas que llegan a los correos electrónicos están puestas en la página. Entonces intenten primero visualizar las páginas y después hacer las consultas puntuales, porque si no, la respuesta es miren la página, ¿sí? Y entonces entramos con una comunicación un poco real. Miran primero la página, si tienen dudas, hacen la consulta puntual. Es más fácil para mantener la comunicación, ¿sí? Por estas vías que hay más. Sí, para ajustar un poquito lo que dice Verónica, no somos un personal, no estamos una vez que responden mails. Entonces, téngannos paciencia, porque nos pasa que mandan cinco mails, porque no tienen... Nosotros dentro de un plazo de cuatro o cinco días contestamos, bueno, así que quédense tranquilos. Lo mismo va a pasar con la inscripción, que era lo que decía Silvana. Recuerden que son casi dos mil inscriptos por año, dos mil postulantes. Entonces imagínense la cantidad de mails que recibimos, así que tengan paciencia, todos nos respondemos. Y acá uno le tomó el tiempo particular si es necesario, ¿sí? Y fíjense bien también a dónde va Quirene, va con la duda, porque a veces mandan mails a todos los mails de la escuela, entonces también se nos dificulta mucho la respuesta, ¿sí? Ustedes fíjense qué es lo que ustedes necesitan, cuál es su duda o consulta, y fíjense a qué área y qué mails tienen que escribir, ¿sí? Pero bueno, estamos muy contentos que hayan venido, podemos decir esto de la presencialidad, podemos ver nuestra cara, de escucharnos, no a través de una pantalla, para nosotros como docentes también es importante, porque desde ahora se comienza con una vida universitaria y el futuro profesional. Realmente lo que ustedes quieren es ser licenciados en nutrición en el futuro, están en el lugar correcto, es una hermosa carrera, creo que los chicos se los han dicho, y no es solamente, yo siempre lo digo, no es solamente que vienen al estudio de nutrición para hacer dientes, ¿sí? Van a estar en el campo ocupacional, hay miles de lugares, ¿sí? Donde pueden trabajar desde la salud pública, desde las industrias alimenticias, hay mucho por recorrer en esta carrera y van a ver que hay una gran diversidad de asignaturas, desde lo pedagógico también, van a tener estadística, bioestadística, van a tener metodología de investigación, si quieren tener futuro profesional también en la investigación. Así que toda esa información está en la página, la pueden buscar en el plan de estudio, también para que, bueno, aquel que no está muy decidido aún, lo pueda ver ahí. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias a todos por venir, por llegarte, por participar. Ya podemos ir dando por cerrado el encuentro. Bueno, quiero agradecerles al equipo docente, a nuestro despacho de alumnos, representado en este caso por Silvana, al Centro de Estudiantes, a la Secretaría de Salud Estudiantil, que nos ha acompañado particularmente, la organización de este espacio, por lo que nos ha acompañado en el micro. Bueno, y Vero y yo les damos la bienvenida a este espacio que será el de decisión final, que para ustedes, en esta etapa tan importante en su vida, es decidir su futuro. Qué bueno. Bienvenido. Y gracias a todo el equipo. Gracias. Gracias.